Muy bien, si hemos aprendido... ¡Chupi! ¡Dap! Posición combate... ¡Dap! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Mueva, muévalo, muévalo! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Arrua, Carlos! ¡Arrua, Carlos! ¡Arrua, Carlos! ¡Vamos, David! ¡Arrua, Carlos! ¡Arrua, Carlos! ¡Arrua, Carlos! ¡Muy bien, David! ¡Vamos, David! ¡Atrata, atrata! ¡Atrata, Carlos! ¡Atrata, Carlos! ¡Atrata, Carlos! Chicos, recuerden, una vez para atrás se vale, dos se vale, tres se vale, pero si ya las primas andas corriendo te van a quitar puntos, ¿sale? ¡Listos! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Atrata, Carlos! ¡Atrata, Carlos! ¡Atrata, Carlos! ¡Atrata, Carlos! ¡Vamos, David! ¡Súbelo arriba, David! ¡Atrata! ¡Eso fuerte, fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tu mano otra vez! ¡Tu mano! ¡Eso! ¡Casita, Carlos! ¡Usa como! ¡Usa tus manos también! ¡Usa tus manos también! ¡Casita, Carlos! ¡Monta! ¡Vamos! ¡Usa tus manos también! ¡Nos manos también! ¡Vamos! ¡chtats! ¡Mandito! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Saludos! ¡Bien! ¡De este lado campeón! ¡Gi! ¡Saludos! ¿Y qué falta? ¡Un abrazo!